491. Tras la independencia y formación de los Estados Unidos, se forma un estado federal con un partido único, el Partido Demócrata Republicano Democracia como gobierno popular, república como gobierno nacional, aristocrático, en el sentido señalado por Aristóteles y Montesquieu, cuya homogeneidad permitió la marcha hacia el oeste según se establecía en el destino manifiesto, donde la guerra de todo tipo ya fuera contra tribus o contra terceros países, como España o México, se convirtió en una necesidad para fortalecer la democracia estadounidense, aumentando así el territorio, la capa basal. José Manuel Rodríguez Pardo, 2018. Profesor español. 492. El mundo se divide en tres categorías de gentes, un muy pequeño número que produce acontecimientos, un grupo un poco más grande que asegura la ejecución y mira cómo acontecen, y por fin una amplia mayoría que no sabe nunca lo que ha ocurrido en realidad. Nicholás Murray Butler, 1862, 1947. Político estadounidense. 493. La democracia es una creencia religiosa, su dios es el pueblo, todo lo que se ejecute por vía democrática será aceptado por el imperio, aún la locura más delirante. J. M. Mora, 1968. Autor español. 494. Y, después, algún cerebro privilegiado del partido interior elegiría este o aquella versión, la redactaría definitivamente a su manera y pondría en movimiento el complejo proceso de confrontaciones necesarias. Luego, la mentira elegida pasaría a los registros permanentes y se convertiría en la verdad. George Orwell, 1903, 1950. Escritor británico. 495. Sin embargo, la guerra de secesión subsiguiente, provocada por el casus belli del ataque al fuerte Sunter no fue tal, pues la unión se mantuvo firme, y aquellos Estados Unidos iniciados con la independencia de las trece colonias menos de un siglo atrás, se convertirían en un imperio universal, demostrando que las relaciones entre guerra y democracia son tan intensas como puede haber entre cualquier forma de gobierno y el conflicto bélico. José Manuel Rodríguez Pardo, 2018. Profesor español. 496. Las guerras pueden ser peleadas con las armas, pero son ganadas por los hombres. Es el espíritu del hombre liderado y el espíritu del líder lo que lleva a la victoria. George Patton, 1885, 1945. Militar estadounidense. 497. De cómo democracia y guerra van unidas tanto como cualquier otro régimen. Y si alguien afirma, no, ellos lucharon contra el totalitarismo. Yo le cuestiono, ¿quién es el ingenuo? J. M. Mora, 1968. Autor español. 498. La libertad es poder decir libremente que dos y dos son cuatro. Si se concede esto, todo lo demás vendrá por sus pasos contados. Jorge Orwell, 1903, 1950. Escritor británico. 499. El mayor acto terrorista de la historia lo hizo Estados Unidos al borrar del mapa dos ciudades en la IGN. Mató hombres, mujeres y niños, causó males por radiación. A día de hoy, aquellas bombas nucleares han sido las únicas arrojadas sobre civiles. José Luis Muñoz, 1951. Escritor español. 500. Enola Gay, Hiroshima, 6 de agosto de 1945, 815 a. M. Little Boy, 15 kilotones. Nagasaki, 9 de agosto de 1945, 112 a. M. Fat Man, 20 kilotones, 140.000 y 137.000 hombres, mujeres y niños aniquilados respectivamente. Datos.